¿Qué cosa es lo que ha pasado ayer? Y es que algunos parecería han descubierto a la señora Mari Carmen Alba, ¿no? Hay algunos que se sorprenden de la actitud de la señora en torno a la prensa cuando es así una constante. La señora Mari Carmen Alba es, digamos, de esencia autoritaria. Tiene un comportamiento de desprecio y desde, no solo por las formas democráticas, sino de desprecio frente a aquellos con los que no solo no comparte perspectiva política, sino que, por cierto, no comparte características de otra naturaleza. Recordarán ustedes, es incidente con la alcaldesa de Cayoma, la que le dijo que no le iba a permitir que levantara la obra porque esa es su casa y en su casa ella se la respeta. En el entendido de que casa hay que cambiarlo por, este es mi hacienda y yo soy la dueña y tú eres la peona, más o menos, para graficar un punto de vista y no demorarme tanto en aquello. Y también lo ha expresado en varios otros momentos con el desprecio que tiene a las formas democráticas. Ni siquiera dejó entrar al expresidente Sagasti y al presidente de la República. En más de un momento no lo quiso ni siquiera saludar, como ustedes saben. Y con la prensa se ha ido como distanciando cuando ya la prensa ha ido advirtiendo, porque no advertirlo era un escándalo, de que su comportamiento era muy pegado al autoritarismo. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho la señora? Les ha cerrado las puertas a los periodistas. Sencillamente decidió, en junta de portavoces, no permitir la cobertura en Palacio de Gobierno. Y eso hay que señalar, por supuesto. Y ayer, los representantes de las organizaciones que defienden la libertad de expresión, a veces, y mi crítica ha sido muy concreta en relación a eso, muy, digamos, escogidamente, ¿no? Ayer se han expresado, me parece, de la forma correcta, frente a una arbitrariedad y a un abuso. Sin embargo, creo yo que, efectivamente, solo viendo la representación de las organizaciones que representan a lo de la libertad de expresión, habría que repensar nuestro propio rol y discutir si, en realidad, desde la prensa también, no para justificar a la sabiduría del Congreso y el Ejecutivo, está haciéndose las cosas de la manera de vida. Y hay que ser un poco más autocríticos también de cómo, cuando ya el desgaste de la relación es tal y no se puede sostener porque es demasiado tóxica la relación, se reacciona de esta manera. Pero mientras eso no haya llegado a ese clímax, se le avalaban muchas cosas al Congreso y a la República solo porque convalidaban el objetivo de traerse abajo al presidente de la República. Hay que ir a, por supuesto, hacer prevalecer lo fundamental en materia de libertad de expresión y este es un elemento sustantivo, el acceso a la información pública y los espacios de liberación pública. Pero es libertad de expresión también que los medios de comunicación pongan las bambas en un revojo y dejen de ser, como lo han sido durante bastante tiempo, propagandistas de intereses políticos y en algunos políticos, en algunos momentos, políticos mafiosos, bajo la idea de que un afín llegue al poder y no alguien que no se parezca en fondo y en forma a lo que yo quisiera. ¡Gracias!